¡Estás llorando! ¡Estás llorando! Dios se me fuerza Me estoy muriendo No se puede creer cómo canta Estoy en shock Hola querido amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Hoy voy a reaccionar y analizar por primera vez a Jenny Rivera cantando Paloma Negra Te cuento que esta canción ya la había escuchado en la voz de Lola Beltrán Si todavía no viste ese video, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción Según encontré en Wikipedia, Jenny Rivera fue una cantante, actriz, compositora, diseñadora, empresaria y productora estadounidense de origen mexicano Acá dice que murió muy joven, a los 43 años, el 9 de diciembre del 2012, en un accidente de avión Me ayuden Siempre he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá Me llega profundamente al corazón Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija Ya me cansé Ya me cansé Me cansé Me cansé Ya me cansé Ya me cansé Guau, me encantó ese comienzo a capela, sin música y muy bonito su decir, su fraseo. Lo único que no entendí es por qué le dedica esta canción a su hija. Si alguno lo sabe, explíquemelo por favor en un comentario. Sigamos. Qué bonita voz y se nota que a través de su interpretación está dejando el corazón en la canción. Fíjense su articulación, qué marcada que es. Eso significa que le interesa, que se entienda el mensaje, lo que está cantando, que realmente lo está viviendo. Guau, es un excelente intérprete, excelente. Qué hermosura, por favor. Tiene una voz con mucha personalidad, con mucha presencia. Y me encanta cómo va utilizando diferentes colores vocales. Fíjense que por momentos oscurece la voz, la cubre, como se dice en el canto lírico, y en otros momentos la abre. Canta con un sonido más brillante. Muy interesante esa variación. Me encantó. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar No sé si ustedes lo notaron, pero desde el comienzo que se la ve muy triste, muy conmovida. De hecho, recién cuando dejó de cantar, se le caían las lágrimas. Guau, seguramente tiene que ver con su hija, pero la verdad es que no, no entiendo qué le está pasando. Si alguno lo sabe, por favor, explíqueme por qué estaba tan mal en esta presentación. Tengo la piel de gallina. Increíble. Estás llorando, estás llorando. Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Las paradas Qué gran cantante que era Jenny Rivera. La verdad, me emociona muchísimo. Y esa potencia que tenía era gracias al uso que hacía de sus cavidades de resonancia y también del aire. Cómo dosificaba el aire para cantar de esa forma. Evidentemente, sabía lo que hacía. Paloma negra, paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andrás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deberán ser mías De nadie más Le juro que su interpretación Me pone los pelos de punta Me dan escalofríos Es impactante Y admirable Al mismo tiempo Lo que está haciendo Porque está cantando Y está llorando Y su voz se mantiene totalmente Afinada Adelante Con brillo Es increíble Pocas veces vi una actuación así, ¿eh? Increíble Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Es la mezcla Te puedo tener Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Disculpen, ¿eh? Me emociona mucho Escucharla y verla Y les confieso Que me hubiese gustado Estar ahí Para darle un abrazo Porque Se notaba Que lo necesitaba Pobre mujer, ¿eh? Uy A esta altura De la canción Ya era más que evidente Que tenía el corazón roto Que tenía un dolor Muy grande Por eso también Esa interpretación Tan sublime Tan única Estoy en shock Dios, dame fuerza Estoy muriendo Dios, dame fuerza Dios, dame fuerza Se puede creer Como canta Morir la busca Uy, Dios mío Síganme recomendando canciones Que siempre tengo en cuenta Sus sugerencias Y no se olviden De suscribirse al canal Si todavía no lo hicieron Es totalmente gratis Y a mí me ayuda muchísimo Activen la campanita Así no se pierden Ningún video Muchas gracias Por acompañarme Hasta el final Les mando un abrazo Enorme ¡Chau! 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 ¡Chau!